Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz Si correspondes Al cariño que te tengo No más me dejas La cosecha levantar Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero Que nos venga a consolar Música No te arrepientas Ni le hagas caso a la gente Música No te arrepientas Música Si tú me quieres A mí Música Aunque te digan Que soy borracho Y perdido Música Soy hombrecito Y a la cita Iré por ti Música 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 Música